Bienvenidos al programa número 824 de Joe Won, y sí, 824 programas son un montón y justamente este año cumplimos 17 años. Y este año, como estuvimos anticipando, va a acompañar una nueva compañera conductora, que es ella. Mirá. 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 Y ahora sí, llegó el momento de presentarla a ella, o mejor que se presente ella. Ella es Elia. Hola. Mirá. Vamos a ver ahora lo que es la primera parte de la cobertura del Seven en Tafí del Valle. Y paso para saludar y felicitar a mi primo, Martina Regui, que salió mejor jugador del torneo. Vamos a los valles. Tafí del Valle, más de un... Tafí del Valle, más de 2.000 metros de altura y un gran torneo de rugby. Nos venimos al Seven a hablar con algunos de sus protagonistas. Buenas tardes, felicidades. Sí, muchas gracias. Contento por lo que se está desarrollando el evento. Va marchando toda la perfección horario, el clima nos está ayudando, o sea que tenemos más tiempo de hacerlo más largo. Nosotros jugamos todo un solo día y después hacemos la fiesta de Recorcholi, el tercer tiempo de Recorcholi en Los Castaños. ¿Cuántos clubes tenemos en total? Hay gente que también viene de afuera, que no es de Tucumán. Sí, hay 12 equipos, 12 equipos de afuera, vienen de selección de Mendoza y de Salta. Y aparte se juega el partido Tafí del Valle Rugby Club contra los Celos Chihuancú, el nombre de ellos, versus Liceo de San Pablo. Y después también el partido en homenaje a Pepe Terán, el Papa de Martín, que juega los All Virgen versus Tucumán Rugby Clásico. Te dejo tranquilo y a seguir con esto que ya queda poco y de vuelta felicidades y nos vemos ya. No, felicidades a ustedes, sobre todo por la constancia. Chobón estuvo desde el primer Seven y ya está, así que los felicito por la constancia. Estamos con Sebastián Giovelina, que es el presidente del Ente de Turismo. Bueno, buenas tardes y felicidades por este Seven tremendo que se armó. Muchas gracias, la verdad que hay que darle gracias a todos los organizadores, a toda la gente que ha confiado una vez más en este Seven, ya la edición número 18 del Seven. Y te das cuenta por la cantidad de equipos, ¿no? Son 12 equipos, hasta hay equipos que han quedado afuera, que querían inscribirse, no pudieron, porque ya no daban los tiempos de los distintos partidos. La cantidad de oficiantes que tiene esto, lo traccionador que es, si vos ves la cantidad de ocupación hotelera que tenemos en Tafí del Valle este fin de semana, es del 100%. Dentro de los eventos que tenemos, creo que uno de los eventos más traccionadores de la temporada y un clásico en donde se reúnen, bueno, el deporte con el turismo y podemos estar viviendo esta fiesta, esta fiesta del deporte acá en Tafí. Muchas provincias de Argentina están representadas por sus equipos hoy acá en la cancha. Este fin de semana estamos viviendo un fin de semana pleno, con este sol como están viendo, con este clima hermoso de Tafí. Y como te digo, con la plaza tanto hotelera como gastronómica, de transporte, de servicios turísticos a pleno. Seguimos con el programa, pero esta vez le toca a mi compañero. Es hora de que trabajes vos. Así es, me toca trabajar, pero antes de ir a la próxima nota, les quiero recordar que están en el momento justo para inscribirse en el Instituto Privado Sajudas Tadeo. Tienen etiqueturas cortas de inmediato, encesión laboral, excelencia académica y muchísimas cosas más. Podés llamar, por supuesto, al 424-2213. Te los recomiendo porque son líderes en el mercado. Y como les decía recién, nos vamos a la siguiente nota y nos vamos con la segunda parte de lo que fue el Seven de Tafí del Valle. El club de la Gaceta que se vinieron a Tafí del Valle se vinieron con todos los juegos interactivos, tablets... Así es, Javi. Estamos acá disfrutando del Seven 2017. Estamos con juegos interactivos con la tablet para los adolescentes y adultos donde se pueden ganar gorras, camisetas del club, lapiceras, bolsitas ecológicas y también con el juego inflable para los más pequeños. Seguramente lo conocen. Se camina a Tafí del Valle. Me cambié recorrido a Tafí del Valle. Hace cuatro años vengo recorrido a Tafí del Valle, chicos. Para promocionar Recorcholis, tercer tiempo del Seven. Así es, chicos. Estamos, esta es la cuarta temporada que estamos en Tafí del Valle y como siempre el Seven confía en nosotros para organizar el tercer tiempo oficial del Seven. Y estamos chochos. Todos los años es un año más copado. Sí, revienta. Ya Recorcholis es como fijo en... Empieza a ser un clásico. Es un clásico, ya es un clásico de Tafí del Valle. Pero estamos muy, este... Me colgué. Me colgué. Todos muy colgados. Estamos muy contentos de participar en esta cuarta temporada y felices porque el año que viene también vamos a estar. ¿Y quién más? ¿Quién sabe? Capaz que estamos todas las temporadas aquí en Tafí del Valle. Bueno, a que Antafí del Valle acompañando también este evento. Sí, totalmente. La verdad que nos encanta acompañar al rugby tucumano porque el rugby es característico de Tucumán, igual que nuestros helados. Así que, qué mejor apoyo al rugby tucumano que Bluebell, que está acá con 54 años. Y yo siempre digo, la gente de Bluebell es muy conocadora sobre los helados. Entonces, justamente por eso, así sin cortar y sin que me digas nada, te voy a hacer un desafío y nos vamos a que vos prepares un helado. Ah, eso es el helado. Vos tenés que servir el helado. Bueno, estuve preparando, te digo yo es que, ¿no? Ah, bueno, bien. Pero ahora vamos a prepararlo. ¿De qué quieres? Acompáñenme. Dulce de leche merengado, que es tradicional de Bluebell. Maracuyá, que estamos haciendo trago de maracuyá con naranja. Bien. Y te parece chocolate belga, helado de chocolate con pedacitos de chocolate senero. A mí me decimos helado de Bluebell, yo acepto todo. Buenísimo. Ahí vamos. 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 Muy bien, muy bien. Bueno, pero parece que sabe. Y algo sé, ¿viste? Felicidades, sigue creciendo. Yo seguiría hablando, pero se me derrite mi helado. Se me derrite mi helado. Bueno, Javier, muchas gracias. Seguimos con el programa y, por supuesto, como ella es la nueva, le toca trabajar ahora. Seguimos con la gran cobertura en los valles. Vamos por el Seven y es momento desafío. Vamos a ver lo que fue el desafío del Club La Gaceta y cuántos de estos chicos se animaron a bailar. Por supuesto, en el décimo octavo, ya en el Tafí del Valle. Hay gente en todo el país. Estamos con tanto que sos de... De San Juan, Guasí del Rugby. Pedro y Juan. Así es. Me han dicho el apodo de Juan, pero me han prohibido... Me tienen amenazado que lo diga. Bueno, chicos, Tafí del Valle. ¿Cómo es jugar acá a esta altura y con esta presión? La verdad que es muy duro. Es la primera vez que yo juego. Y ya Seven me cuesta y en la altura cuesta el doble. Guayra Pucas también está aquí presente en Tafí del Valle. Sí. Este es el segundo año ya que venimos con Buteler. Bueno, vos con los Seven, con un equipo de Seven lo tenés bien claro, ¿no? Sí, hace varios años que con Guayra venimos participando en varios Seven. Así que es una moledad que nos gusta bastante. Estamos justamente con los jugadores line-up. Que bueno, él es Francisco de Cardenales. ¿Así es? Así es. Le aprendí todo perfecto. Bueno, Fran, estamos haciendo preguntas y desafíos también para que te ganes una camiseta y un pendrive de Club de la Gaceta. Las preguntas, vamos a empezar por lo fácil. ¿A qué altura está Tafí del Valle? 2014 metros. ¡Corre! Muy bien. Tiene acceso a Wikipedia, eso es bueno. Hoy me sentía muy variado. Digo, che, no puede ser. Me metí 2014. Te puedo dar opciones, si querés. Opciones, por favor. ¿1990 metros? ¿2014 o 2400? ¿2900? ¿No? ¿2400? ¿2014? ¿1900? ¿2014? Me encanta meter números raros así para confundir. Bueno, 2014. ¿2014? ¿2014, sí? Exacto, según Wikipedia. No, me voy a callar, me voy a midiendo todo. Nico Sánchez hace poco dio una receta en Instagram de cuál era su desayuno healthy y saludable para mantenerse en forma. Puedes tu desayuno, las previas de los partidos, digamos, no todo el año. No, las previas de los partidos, el día previo del partido ya empiezo a comer menos. ¿Qué pasa si uno sabe sin inflar, digamos? Claro, porque si no es... ¿Día de harina? Son 100 kilos, o sea, cuesta poner, no, no, pero... Poco de fruta, yogur y poco más. Un sarmuchito de último. ¿Cuándo hay? ¿Yogur con cereal? Sí, y una fruta. Sándwich de jabón y queso y jugo de naranja. Y es tostadita, café con leche, tranquilo, digamos. Sí, no, mermelada, tranquilo nada más. ¿Tu desayuno antes del partido? Sí, no, también, un café con leche, un par de tostadas y por ahí una fruta, una manzana, siempre. Por ahí una fruta, siempre ayuda. Última pregunta, ¿en qué sos el mejor? Siempre uno quiere ser el mejor y ganar. ¿En qué sos el mejor? En lo posible que hacer un honorario apto para todo público. Javier Omoleo, Matías Pascual. En el borachate, en chamuchar, en estudiar, ¿en qué sos el mejor? Estudia no. Estudia no. Y bueno, ¿el otro puede ser? En machate sí. Puede ser. En machate sí. Bailando, chamullando, jugando al rugby. Corriendo. ¿Corriendo? Corriendo. Sí. ¿Por qué no soy el número uno para el estudio? No, no soy el número uno para el estudio. ¿Sos bueno en el estudio? Soy muy bueno en el estudio. ¿Sos nerd? ¿Soy que omero te gritaría nerd? Sí, sí, soy muy estudioso. Me va muy bien. ¿Qué estudiaste? Administración de presa. Bueno, mira, tenemos un contador que va a administrar el club. ¿Para qué sos bueno vos? Estás pensando, a él le pregunto a vos, ¿estás pensándose cinco minutos? Sí, ya le he pensado, pero no, no, a ver, ojalá sea para el estudio, no, pero estaba medio complicado, medio complicado, así que, no, pero sí, para el estudio me va bien, también, así que, para contador. Soy muy bueno bailando, creo, creo, sí, pero no sobrio. No, bueno, igual justamente ahora, no creo que estén muy sobrios, pero como esto es un desafío, lo vamos a hacer bailar, y si bailás, si bailás bien, no. ¿Después elegir yo al mejor bailarín de ahí? Sí, sí, no, vos tenés que bailar y te llevo una camiseta. Sí, venga, venga, venga la productora, la productora también, venga. Nosotros los dejo solos. ¡Ahí, cualquier cosa! Muy bien, bueno, estamos viendo cómo la productora se mueve en todo. Bien, Tato, bien, bien. De Cuyo, de Cuyo al norte, te vamos a regalar una camiseta de Club La Gaceta y un pendrive para que la lleves, disfrutes, lo que es todas las fotos y notas y números de teléfono y agenda de chicas acá. Buenísimo, muchas gracias. Volvemos de la pausa y es momento de que Javier presente la siguiente nota. Antes de ir a la siguiente nota, tenemos que hacer lo que vende. Justamente, por eso quiero recomendarles que el martes 14 de febrero pasen el día de San Valentín en Hilton Gardening, como se lo tiene acostumbrado, con una excelente gastronomía y también una hotelería increíble con unos amenities de un hotel internacional aquí en Tucumán. Tenés dos opciones, solo cena o también debes tener cena y alojamiento, te regalan un vino espumante. Por supuesto, todo esto con descuentos y precios increíbles para que pases una noche espectacular con tu pareja. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente nota. Estuvimos a la presentación de una cerveza netamente y 100% tucumana. Mirá. Nos venimos hasta casa mamarracha porque el verano tucumano no para y justamente por eso nos venimos acá a comer una riquísima comida. Una riquísima comida, riquísima así, trabada como soy yo. Lo importante de esta noche es que vamos a estar probando una cerveza artesanal tucumana, Balnus, que es una cerveza que prometen muchísimo. Quedate en este bloque de Jobón porque vas a ver esto y muchísimas cosas más. Estamos con Hernán y Angustín que han decidido dejar de tomar cerveza en el garage en su casa y deciden largarla al mercado. Ahora, bueno, Agustín, ¿cómo está? Buenas noches y felicidades. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Muchas gracias. Bueno, la verdad, muy contentos de poder estar acá, de poder dejar de ser egoísta, como vos decís, empezar a compartir esta pasión y este líquido tan lindo y tan lleno de emociones. Es como un arte, ¿no? Es como algo que es el lúpulo, se me están contando el lúpulo, la cebada, bueno, la levadura, hay un montón de términos que yo no tengo idea, es un arte esto. Se aprende, como todo, o sea, el Logan nuestro cuando nos juntamos con Agui, con Sarina, que es la tercera pata tan importante como nosotros en esto, era Hacemos Cultura. O sea, la idea era compartir con la pasión que tenemos nosotros por la cerveza, acompañar el crecimiento que viene teniendo la cerveza artesanal. Y está bueno porque están empezando a ver emprendimientos como Santi Corcho con Casa Amarracha, que es bárbaro poder hacer esto. ¿Cuánto tiempo pasa y cuántos procesos hay en el medio? Desde que recibimos el cereal hasta que podemos sacar una pinta de cerveza, tenemos aproximadamente 20 días. Dentro de esos 20 días hay varios procesos. El primero es la molienda, la molienda del grano, que es esto, es la cebada que está malteada. Después de la molienda tenemos, ya pasamos a las ollas, hacemos la maceración, ahí se sacan azúcares del cereal. Después de macerar y sacar los azúcares, bueno, se lava un poco ese grano, se lo lleva una olla de hervor y ahí se le agrega el lúpulo, el famoso lúpulo. Aquí está la magia de la cerveza, porque el lúpulo tiene propiedades conservantes, antisépticas, la protege a la cerveza y además es lo que te da el amargo y gran parte de los aromas. Después ese mosto se enfría y se pasa a un fermentador. Se pone la levadura en el fermentador, la levadura hace su magia, más o menos 7 a 10 días. Ahí se generan los alcoholes, la levadura se come ese mosto que hemos fabricado y genera los alcoholes. Un poquito de gas, después eso se embarrila y se manda a una cámara para madurar el producto, que decanten todas las levaduras y terminar de gasificar. Si la gente se quiere enterar dónde conseguirla o se puede comprar a usted directamente la cerveza. Nosotros ahora estamos promocionando algo distinto que no se comercializa acá, que son los barriles con un sistema de chopera similar a esto que se ve acá, donde te podés juntar con amigos, un evento, lo que fuere, y te damos el barril, te armamos el sistema entero para que vos vengas, pongas un vaso y lo sirvas como si fuera una... ¿A dónde hablo? ¿A dónde anoto el teléfono? Bueno... O en Facebook, que nos dan page. Tenemos en Facebook la página que es Valnus Cerveza Artesanal. Y bueno, nos pueden buscar ahí, pueden mandarnos un mensaje, lo que sea. O si no, tenemos el celular 155-53-5008, que es el mío. Felicidades y bueno, para adelante. Gracias, gracias por compartirlo y sacarlo a la calle. No, gracias a ustedes por estar con nosotros en este momento. Y bueno, yo insisto con el agradecimiento a los chicos, a Corcho y a Santi, que nos den esta posibilidad de juntarnos con amigos. Y llegamos al final del programa y por supuesto, como pueden ver, estamos en Boco. Y justamente estamos con Ailín, que nos va a hacer un trago para darle la bienvenida a la señorita. Hola Ailín, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿con qué nos vamos a preparar ahora? Un Spritz Aperol, tenemos espumante Aperol, vamos por soda. Decoramos con una raja de naranja. Y ahora sí, ya tenemos los dos nuestros Spritz Aperol. Muchas gracias a Ailín por el trago. Y bueno, Abus, terminamos. Queremos agradecer a toda la gente de Bosco, por supuesto, que nos abrieron la puerta, nos recibieron increíble. Y a ustedes los esperamos la semana que viene, miércoles 23.30 horas por Canal 12 de CCC, aquí en Yobor. Hace 17 años, haciendo qué? Marcando la diferencia. Muy bien. Líndemos, señorita. Bienvenida a Yobor. Muchas gracias.